Música Con la mañana como esta se la empieza Ya me ha alcanzado un día de mi bazar Y no me lleno hasta que me brinda la calabaza Y estoy pensando que no me voy a alcanzar Se me atojaba la brota que llevaba Para quitarme un poquito de calor No me reguí que es lo que es la belleza Y a la vez, hasta la mejor Quiero alcanzar un día de mi bazar Y no me voy a alcanzar un día de mi bazar Con la promesa de todo para empezar Y a la hora de ganar, de ganar, de ganar Y a la belleza de otras manos Y no me voy a alcanzar un día de mi bazar Recuerdo que nunca más me volé a matar Que no he volido a encontrar otra grasa De los locales de la que me apasara Tiene la producción de la que se me ayudara Que no he querido a encontrar Que no he querido a encontrar otra grasa Que no he querido a encontrar otra grasa Porque al final no lo puedo ya ganar Yo creo que el cambio es que no se ve en tu gananza Es la primera que supo detestar Vamos para el comité de Cabricán ¡Arriba, candidato! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, candidato! 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 Oye, 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 seguimos comprasiendo a los demás señores Para este gran convite, convite fenomenal tenemos en la pista Por supuesto vamos a seguir comprasando más Y esto dice así Por supuesto tengo un recito, se llama para chingada De la parte de aquí no se llama no les quiero nada Y luego de otro pueblo, me meto en canales Y todo ese pueblo, me lo amo, me llamo Y luego de nuevo Bebe para chingada Y hoy ya me llamo Bebe para chingada Y luego de nuevo Bebe para chingada Y hoy ya me llamo Bebe para chingada Darudo ¡Adiós! 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 ¡Súperman! ¡Vaya Súper! Supermancito Quiero darme una cerveza Que estalló el señor Que piensa que yo compro y se me sigo Y me llamo en la región Y yo te juro en mis calles Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Bebe para chingada ¡Vaya tanto! Bebe para chingada Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Y yo te voy a dar a quile te abres Dormíngo y una traducta Although hersi단 con estabas en el video Oh, eh, oh, eh, oh Pele, pra la tnicara En el mandarildo Pele, pa la tnicara Oh, eh, eh, oh Pele, pra la tnicara En el mandarildo Pele, pa la tnicara Pele, pe, pa Pele minha Pele, pa la tnicara Yo ya me voy Te vas pa' la chingada Mi cabello se va Se va pa' la chingada Se va pa' la chingada Se va pa' la chingada A veces hay que chupar Obligadamente Para ponerles a bailar Y olvidar las penas Para ponerles a brincar Y olvidar las penas Y arriba el copito Y arriba la mano ¡Oficiatosa! Para hacer mucho calor Un bar de chelas Para sentirse mejor Un bar de chelas Para olvidar ese dolor Un bar de chelas Sin la chava ya se fue Un bar de chelas Un bar de chelas Un bar de chelas Para que reciba el comité Un bar de chelas Un bar de chelas Un bar de chelas Para siempre que aparezca A veces hay que chupar, obligamente Para ponerse a bailar, y olvidar las venas Para ponerse a brincar, y olvidar las venas Y su equipo perdió, y la chava se alargó Tu mamá se regañó, tu mascota se murió Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, para que siga chupando Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, para que siga pareja Para mi amigo Rolando, Chanchavá, y la mía Un par de chelas, para bailar en ese ritmo Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, para que siga el comité Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, para que siga pareja Un par de chelas, un par de chelas 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 Si vuelvo a llegar al río, de eso no me metí Me sentí un piquete dentro del corazón Alguien que me pasa, me pico su hermano Me pico su hermano, me da nalguita, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico Me pico, me pico, la nalguita, me pico Me pico, me pico la nalgaeta Camaro Me pico, me pico la nalgaeta Camaro Me picó, me picó la nalguita, me picó la nalguita, me picó Me picó, 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 me picó la nalguita, me picó Me pico, me pico, la narguita camarón 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 Oye chicas, cuidaos con el camarón Aunque piquen Ok, bien, sigue la música Sigue la alegría Conviste incansable, señores Bueno, sigue Sigue la alegría Sigue la alegría Sigue la alegría Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Mi novio se molesta, que vergüenza me me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me diste quieto, que allí viene mi mamá 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 Vamos a conversar con música nacional Por supuesto, por acá nos piden El 6x8 nos decían, ¿verdad? ¿Estamos bien en eso? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Un son? No sé Por acá nos traen la información Por favor Y si nos ayudan con la iluminación Del lado de ahí Un merengue por acá El Rey Quiché, la caída del sol El Niño del Santísimo Bueno, por ahí El Rey Quiché Muy bien, maestros De Unión San Pedrana Si nos acompañan con el Rey Quiché Por favor Para conocer Quiero felicitar a los pequeñitos Un saludo a esos niños hermosos Que nos están acompañando Y nos han acompañado En este segundo aniversario De la esquina exclusiva El Compiite Mixto 30 de Junio De alegras A quienes estamos Altamente agradecidos Por el excelente amor Que han desempeñado Y a quienes nos acompañan 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 La fecha inolvidable La fecha inolvidable La fecha 15 de diciembre El año en curso 2017 En nuestro segundo aniversario De nuestra estación Así que muy bien, muy bien Y a quienes nos acompañan Y a quienes nos acompañan Y a quienes nos acompañan El Príncipe y la Princesa Lo hacen Darwin Bate Y Jessica Bate Ahí brindemos los fuertes aplausos A la chica La quinta pareja lo hacen Las cargadoras del tiempo Lo hacen Joven Rojas Y Gustavo Rojas Amigos, amigos, gracias También lo hacen La sexta pareja lo hacen Los dioses de la fantasía Lo hacen Sofía Bate y Aniceta Bate Ahí, gracias por esta Participación Que nos han deleitado Y nos han presentado en esta hora de jugar Continuamos con el descubrimiento A través de las diferentes Estaciones que hoy nos hermanamos Especialmente a través De Estéreo La Momosteja 103.3 Vemos entonces el descubrimiento Y hoy el convite dice Misión cumplida Recibamos entonces Con fuertes aplausos A la séptima pareja Quienes son Los aves del paraíso En la humanidad José Ramos Y Edwin Ramos Arriba la mano, muchachos Felicitaciones Pero también con fuertes aplausos Recibamos a la octava pareja Quienes son Chino y Nacho En la humanidad José Ramos Y Eric Rojas Fuertes los aplausos entonces Por la bonita presentación Que hoy nos han presentado El grupo de disfraz Y seguimos entonces Con más Descubrimiento Muy bien Muy buena noche Lo hace En la novena pareja Los guerreros Apaches Buena noche ¿Dónde están los guerreros? Eso Vendrá entonces Soraina Rojas Y Brenda Rojas En esta oportunidad Gracias Que alegría Que felicidad Así es Guatemala Lleno de costumbre Y tradiciones Hoy en el segundo aniversario De ayer y la explosiva Viene la décima pareja Los colosales Del imperio asiático Marvin Rojas Y Pedro Patten Esos saluditos Y allá gerencia Mi estimado Gran hermano Walter Sontay Y a todo el equipo De ayer y la explosiva Saluditos Y nos unimos A ese gran festejo A continuación Viene la décima Primera pareja Con este bellísimo son Ellos son Los caballeros Del imperio Werner Escalante Y Ángel Rojas En el pleno descubrimiento Con este lindo son Así es mi Guatemala Así es Guatemala Hay el costumbre Y tradiciones Y por qué no decir A través de este bellísimo son Que hace vivirán el corazón De cada uno de nosotros Y seguimos Con más descubrimiento Así es El convite de mi pueblo Hoy entonces A descubrir La penúltima pareja Los emperatrices Es el planeta púrpura Es el planeta púrpura Al ritmo de la música Los maestros Los maestros Los maestros Los maestros Los maestros Los maestros Hoy en la noche Nos presentan Este malo concierto Para juntos Celebrar Celebrar Y así también Agradecer A nuestro señor Nodopoderoso Al creador Del cielo De la tierra A nuestra santísima Vida Que nos permite Celebrar juntos Otros 365 días Ellos son Entonces Ellos son El grupo Mixto 30 de junio Manean las ventanas Fabricán Que nos visitan Desde Quetzaltenango Desde la tierra De la luna Desde la junta Acá presente Quisiera pedirle a ustedes Darles fuertes aplausos A este leco artístico Desde Quetzaltenango Por ahí también Se nos informan Que para cualquier Información Comunicarse Con el profesor Jacobo Rojas Al número 5581 5270 Y también Con Fabiérl Vázquez Al 5721 1636 Buenas tardes Buenas noches A cada uno de ustedes Con más entonces De las inversiones Y queremos agradecerme A tu mi despedencia De junio De Cabricán Muchísimas gracias Por estarnos acompañando En esta magna celebración De dos años De la discusión La lengua de la Guardia Un número de personas Se Front preparation La reina Church Al Key Y la reina rayazón Me del En esta marca La reina deamine Para el En esta man es Productjsk Desde huerto ¡Suscríbete al canal! 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 Para que el convite que viene visitándonos desde un hermoso lugar, desde la tierra de la luna de plata, el día de hoy ellos están con nosotros, el convite mixto 30 de junio de Aldea Las Ventanas, Cabricán, Quetzaltenango, muchísimas gracias por su visita a ese hermoso lugar como lo es Los Cipreses, Aldea Los Cipreses de Momostenango, la tierra de los ponchos y de los riscos. Gracias por acompañarnos y deleitarnos con sus coreografías, con mucho cuidado, con mucha precaución pedimos a los amigos que transitan, ya que tenemos a bastantes niños que el día de hoy nos acompañan, por ahí papás y mamás agarrar a los niños de la manita por favor, para que no tengamos ningún percance en esta bonita noche. Invitándoles también a partir de las 20 horas viene el gran baile social de este gran aniversario. Y por supuesto vamos a dejarlos con el amigo Leonel Salaní, antes por acá voy a darle lectura a un pequeño mensaje, dice felicidades amigos de Estéreo Explosiva, que Dios les bendiga y que sigan cumpliendo muchos años más. Les esperamos el 15 de enero del año 2018, también saludos a los integrantes de Unión San Pedrana, que estará también en las ventanas el próximo 15 de enero. Atentamente Eduardo Isaias Baten, Dionisio Baten y su prima Micaela Baten, por favor dice, con placer con la canción El Rancho La Chingada. Entonces, Leonel, con la presentación de Unión San Pedrana. La música va a terminar hasta las media noche, hay música para bailar. A las 8 viene el gran baile social, todos invitados. Adelante, Zanek, 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 Zanek. ¡Eso! Muchísimas gracias, vamos a darle... ¡Ah, canche! ¡Ay, no, canche! Arriba de la mano, arriba de la mano, arriba de la mano, y las mujeres hacen una vueltecita, sexy, sexy, sexy. Más de robo, más música. ¡Muerta! Chorizo para ti. Chorizo para ti. Chorizo para ti. Llego al Batenero. Llego al Batenero. Saco el monedero. Empezar regalos. Compran mi verdura. Marimán al del juego. Rosamela y avena. Llego al Batenero. 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 Margaron, Margaron, Margaron Margaron, Margaron Margaron, Margaron 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 Chicharrón con pelos, quiero yo 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 La sombra de la albera Juego a traer la plaza 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 de la albera La luz está en el barrio, y de las lloras que la luz no se apaga Pero ve la luz está en el barrio, y de las velas que la luz no se apaga Se vela A partir de las 7 de la noche habrá quemas de juegos pirotécnicos Patrocinados por Roger Mark, el huevesteco, recado en Miami, Florida Adelante compadre Por acá nos solicitan un son y con gusto vamos a complacer Música Nacional Que los amigos del convite se despiden de este público sensacional Adelante mi amigo, el locutor más prendido de Estéreo Patachán Sí, claro que sí, buenas tardes Acá me mostrando los chifreses Y a través de la única estación rojo, Radio Estéreo Patachán Gracias al patrocinio de Juanito Az de Canao Parque Y a Franchi Martínez de Canao Parque También mil gracias por confiar de la licitación de la frecuencia 100.9 Radio Estéreo Patachán Y a través de la frecuencia de Estéreo Patachán Su página oficial www.radioestéreopatachán.com Acá seguimos transmitiendo acá Celebrando el segundo año de aniversario de la radio explosiva Acá en los chifreses Momos Teranco Adelante el Fío Bate Vaya adelante el Fío Bate Vamos Por la señora mamá señores Para complacer ahí a los amigos del convite Con música netamente guatemalteca Música a ritmo de son Y la voz es Y la voz sensual con ustedes Ahí estamos Adelante Adelante del Señor Sara Con mucho cariño Y de esta manera El ritmo de nuestra hermana balita Y acompañado de los maestros de la Unión Campina Nosotros podemos adriamente agradecirlos Con el 20 y 30 de julio De las de la canta de Canquien Nos han acompañado En este segundo gran aniversario De serio a la explosiva Trayendo colorido Energía y baile A este hermoso lugar de allá de los cifreses Como serán La tierra de los conchos Y los ricos De esta manera Agradecemos a cada uno de los Cifreses Convite Su excelente presentación Y a la hora de las joven Y por supuesto De los niños y niñas Que nos han acompañado Esperamos Que Dios todo poderoso Resimuya Con bendiciones La iglesia Y los hogares La iglesia Y el salado En esta pista De la iglesia Y el salido Para ustedes Del día de hoy El centro de atención De propios Sibilitantes Que se han acercado A disfrutar Desde el segundo aniversario De serio a la explosiva A nombre de la gerencia Dista por El cabecero Walter Sontay Mi familia Queremos agradecerle A nombre de Dice De locutora Del equipo técnico Les agradecemos Su compañía Y esperamos Que puedan retornar A casa De la mejor manera Su protección Y sobre todo Con bienestar Muchísimas gracias A los maestros De Música Pedrana Queremos acompañarnos Con un representante Totalmente Bailable En esta Fabulosa Tarde y noche Ya De esta Inocidante 15 de diciembre Que marca la historia Nuevamente De los diferentes Y de la historia De la radio Dice Celebrando Dos años De carrera Dos años De entregar Y el trabajo De la opción Al público Radio de la casa Y de parte De la presión Y de la familia De oien De la historia De los diferentes Pero no Se han cruzado Que puede ser Itneo De la comunicación Que ha salvat conocidos latticellenos Y el serio La comunicación es SERio ¡Gracias! 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 del comité. Muchísimas gracias, amigos del comité.